Otra ¡Tú! ¡Qué bien! Es imposible Sí, pero que no sé que se queda Cuarta equipo Es que si van estos tres al rebote, de cada cinco, cuatro se llevan ¡Díselo, díselo, díselo! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Joder, pero no aparece ahora! ¡Sí, es su cumple! ¡Juntos los rebotes! ¡Díselo, díselo, díselo! ¡Gracias, amigo! ¡No hay que ser! ¡Hasta que se le tiene! ¡Estamos caja! ¡Estamos caja! ¡Loi! ¡Caja! ¡Caja! Cuatro, cuatro, pero con mucho pelea ¡Mil mucho pelea! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Bien balance defensivo! ¡Molita! ¡Eso es brutal! ¡Pero brutal! ¡Guay con Ortega! ¡Ah! ¡Arriba! ¡La gote! Voy a darles un toque al público, me están tocando los cojones ya ¿Con qué campo es una mierda? Le estoy en una piedra Segunda Hay cambio Estás en blanco, blanco ¡Blanco! 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 Tienes que dar ahora un entrego yo para esto Que está este pesón Ya me he dicho, va a estar por aquí Tengo que darles algo para esto ¿Qué? Yo he llegado 10 minutos antes de la fuerza de la tío ¡Blanco! 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 No, ha llegado ahora contigo ¡Sigo! ¡Sigo con él! ¡Alturo! ¡Sigo con él! Me he caído en braga, tío ¡Blanco! 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 Gracias.